Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, que tu esperanza puede estar siempre en Cristo Jesús. Disfruta de este lindo martes, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 24 de noviembre, el versículo se encuentra en Hechos 26-27. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. ¿Cree su majestad lo que le dijeron los profetas? Yo sé que lo cree. ¿Sabías que el rey Agripa era judío? Y la historia se titula Ante Agripa. Mientras Pablo estuvo en la cárcel, compareció ante gobernantes como Félix y su esposa Drusila, Festo y también ante el rey Agripa y Beredice, entre otros. Empezó hablando la mamá. Un día, el rey Agripa fue a Cesárea a ver a Festo. Este le habló de Pablo. Lo iba a enviar a Roma porque como ciudadano romano había apelado a que el emperador lo juzgara. El rey Agripa deseaba conocerlo y en una reunión con mucha elegancia, vistiendo sus ropas reales, junto con su esposa, le trajeron a Pablo encadenado a dos soldados. Era un preso humilde, pero con un poderoso mensaje. Pablo supo que debía aprovechar para hablar. A él no lo había impresionado el lujo de sus oyentes y cuando se le dio oportunidad, relató acerca de su conversión, de cómo en la vida, muerte y resurrección de Jesús se habían cumplido las profecías. Todos estaban extasiados oyendo el hermoso relato, pero Festo interrumpió y le dijo a Pablo que estaba loco, que las muchas letras lo habían vuelto loco. ¿Tuvo miedo de seguir escuchando? Añadió Mateo. Creo que sí, afirmó la mamá. Pablo se defendió y le dijo que estaba hablando con la verdad. Se dirigió al rey Agripa. Rey Agripa, yo sé que crees a los profetas. El rey le confesó que había faltado poco para que lo persuadiera de ser cristiano. ¡Qué valiente! Fue Pablo a hablarle hacia el rey, comentó asombrada Susana. Estaba en juego la vida eterna del rey y de todos los que escuchaban, y eso era lo más importante. Pablo respondió que ojalá todos los que lo estaban escuchando en ese momento aceptaran a Jesús como lo había hecho él. El rey Agripa se levantó dando por terminada la reunión. La oportunidad de aceptar al Salvador le había sido dada y la había rechazado. Dios nos da a todos la oportunidad de salvarnos. De nosotros depende si la aceptamos o la rechazamos, concluyó la mamá. Querido Jesús, te acepto como mi amigo y como mi Salvador. Ayúdame a nunca rechazarte. Amén. Que Jesús te siga bendiciendo. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.